Sebastián Echegaray, Pablo Hoise y Cristóbal Navarro, juntan una pequeña startup denominada Motivos, que tiene como objetivo intentar acercar la computación de alto rendimiento a una forma alternativa, o sea, hacer que las personas se interesen más por ella y encontrar una forma de tratarla de una manera no tan común, vamos a decirlo así, es una forma distinta de abordarla. Durante este, como objetivo principal, se desarrolla una plataforma de cómputo distribuido que la podemos encontrar en Motivos.cl. En esta, el objetivo que se persigue es realizar cálculos complejos, o sea, lo que se entiende por simulación o todo lo que sería HPC, pero de manera distribuida en nodos más pequeños, con menor carga de trabajo, permitiendo así que trabajos que se puedan desmenuzar o hacer de manera un poco más paralela o concurrente, se puedan hacer en una red de ordenadores. Teniendo eso en cuenta, el problema que surge con intentar innovar en este tipo de plataformas es que no existe un mercado para ello. Entonces, entramos en la problemática de la innovación de necesitamos clientes para generar flujo, o flujo para necesitar clientes. O sea, el problema del huevo, ¿de qué va primero? Del huevo o la gallina. Entonces, el problema básico es, tenemos una demanda de procesamiento. O sea, necesitamos una demanda de procesamiento. Necesitamos que la gente común que tiene un computador que está ocioso en casa o algún dispositivo de cómputo ocioso, se interese por ofrecer su capacidad a la plataforma Motivos y de que tenga un crecimiento para que sea sustentable en el tiempo. Tanto a nivel de demanda como también a nivel económico. Las oportunidades, básicamente es utilizar este cómputo ocioso. O sea, las personas que tenemos un computador en casa o gente que necesita, no necesariamente tienen un hardware especializado, estamos hablando de personas comunes y corrientes, puedan poner a disposición el computador que usan para trabajar o que ocupan para estudiar, y sacar un provecho respecto de ello. También podemos generar un interés económico. O sea, poder tener una especie de ingreso, aprovechando que estamos en casa, y poder obtener una ganancia. También la reducción de costos es algo importante, porque el trabajar con este tipo de experimentos que demandan demasiado cómputo no es algo barato de tratar. O sea, un computador, como si nosotros hacemos un presupuesto, tener un computador que sea medianamente competente para este tipo de experimentos no es algo fácil de conseguir. O sea, es mucho dinero. Entonces, es reducción de costos tanto a nivel de hardware como a nivel de energía. Porque también puede ser sustentable, porque estamos hablando de que hablamos de que conseguir hardware, por ejemplo, en plataformas como Amazon, también implica un gasto energético. También es algo que tenemos en consideración. Para pasar a lo que es el estado del arte, la solución que abordamos es intentar, como oportunidad, tenemos a blockchain. O sea, ¿cómo generamos que las personas se interesen por este tipo de plataforma distribuida? Es a través de algo un poco más simple de entender para las personas. que podría ser minar Bitcoin o Ethereum o cualquier otra criptomoneda. Esa es la opción que se inició. Para comenzar a entender un poco cómo se desarrolla esto, en 2008 nace lo que hoy se conoce como blockchain con Satoshi Nakamoto. Él presenta una tecnología y también un paper que respalda sus ideas de cómo funcionan estos. O sea, básicamente tenemos una red descentralizada que presenta una especie de registro donde se anotan transacciones. Estas transacciones están encadenadas unas con otras a través de un hash o un identificador, por decirlo así. Y la gracia de que sea descentralizada es que es difícil de manipular. O sea, es una red que no puede una sola persona mantener un control sobre ella. Y también se le da una fiabilidad respecto a cómo funciona porque cada bloque presenta un hash que sería como la cabeza, el apuntador al siguiente bloque. Un contenido, en este caso serían transacciones dado que se presenta una moneda como el Bitcoin. Y finalmente algo un poco más complicado que es lo que se llama una prueba de trabajo. Una prueba de trabajo fue algo inventado en los años 80 por un par de científicos. Lo que implica esto es que para realizar una verificación de este blockchain se necesita una capacidad de cómputo un poco elevada. O sea, es intentar resolver este acertijo o prueba de trabajo en un tiempo relativamente corto. O sea, entre 8 a 10 minutos. Esto le da seguridad y también tiene otras implicancias de seguridad encima de esta. O sea, es un poco complicado alterar el bloque o intentar falsificar uno. Luego, en 2015, ya teniendo todo esto, la idea de blockchain detrás, Vitalik Buterin presenta otra tecnología que él denomina Ethereum. La gracia de Ethereum es que en vez de guardar transacciones de moneda como lo hace blockchain con bitcoin, él lo que intenta guardar en esta cadena de bloques son una serie de programas inteligentes, una serie de programas que él denomina smart contracts. O sea, dotar a esta red de un poco más de inteligencia y hacerla un poco más versátil porque al principio bitcoin y blockchain se veía como un registro de transacciones, nada más. Pero esto le da un poco más de flexibilidad a la tecnología. Ya un poco más avanzando hacia 2008, hacia 2018, perdón, en la universidad de en una universidad en Estados Unidos se descubrió lo que es WebEd. WebEd es, bueno, si lo puedes buscar o lo puedes buscar en GitHub, es un repositorio en el cual se logró realizar esta prueba de trabajo que les mencionaba hace poco sobre de manera distribuida utilizando tecnologías como lo son JavaScript del lado del cliente y una nueva tecnología emergente llamada Wasem o WebAssembly para los que ya la han tratado. Esta tecnología utiliza una prueba de trabajo escrita en Go que fue modificada para servir como el lado del cliente y también está apoyado por un paper denominado Distributed Web Mining of Ethereum que presenta los detalles un poco técnicos más de bajo nivel de cómo funciona internamente y la razón por la cual la solución presentada funciona porque el problema principal que presenta el minar este tipo de criptomonedas de manera distribuida es que la prueba de trabajo como es un es un proceso complejo y duro de resolver es duro tanto en memoria como en cálculo y en memoria es uno de sus problemas porque se necesita mucha memoria para arrancar el minado y no es algo simple de conseguir en un ordenador más si se trabaja con un navegador web común y corriente como objetivo o sea como meta como objetivo general lo que queremos crear lo que debo crear es un prototipo de software de minado distribuido para cumplir para resolver el problema que tiene motivos que es generar una demanda base de cómputo o sea el prototipo no sirve de nada si no cumple con crear esa demanda como objetivos específicos primero se debe obtener un estado del arte del blockchain dado que se debe conocer es para más que nada tener un punto de partida por si en algún momento el desarrollador cambia o como generar un conocimiento base en el que las personas que vayan eventualmente agregándose a la investigación entiendan desde donde se partió ya como objetivo específico es generar software determinado funcional y capacitado es como el duro del proyecto así también se necesita asegurar la calidad de software o sea el software que se escriba y el código que se desarrolle debe tener una calidad pertinente y finalmente debe haber una comparación de la solución con alternativas existentes dado que se maneja un ambiente de incertidumbre necesitamos saber cómo lo que se está desarrollando está o está por encima o por debajo o está realmente al nivel de las alternativas tanto distribuidas que puedan aparecer o las centralizadas que ya existen el proyecto es una planificación a 28 semanas partiendo la primera semana de diciembre o sea esta semana donde se presentan actividades de prueba de investigación y de desarrollo puro y tú como equipo básicamente cuenta como yo como desarrollador mi profesor patrocinante Sebastián Echegaray con el que realizo mis reuniones semanales y mi profesor copatrocinante que es Pablo Joice el equipo en sí o el desarrollador principal asignará 10 horas semanales a lo que es el desarrollo porque se debe investigar y también se debe generar uno que otro reporte por escrito mi profesor patrocinante ofrecerá dos horas a la semana porque se necesita general tener en cuenta las actividades para la semana y también hacer una recapitulación de lo que se ha avanzado en eso consiste básicamente mi presentación muchas gracias gracias Francisco preguntas o comentario público Benjamín yo tengo sí Francisco puede ir como a la parte de objetivos por favor aquí tengo como dos dudas como primero es como puedes medir la generación de demanda base cómo puedes medir para lograr eso bueno como mis métricas estarían en si realmente las personas les toma poco tiempo hacer ese cálculo o si ha aumentado por ejemplo en una población de estudio cuántas personas realmente encontraron que minar bitcoin es interesante para ellos son métricas que he estado manejando así también hay otras métricas más un poco teóricas de cómo mi solución funciona respecto a la centralizada que minar bitcoin de manera centralizada también es un poco interesante de comprender no sé si eso soluciona tus dudas o la pregunta también como ver la cantidad de gente como tener un control anterior a cómo está comportándose motivos antes de implementar esta solución y después de cómo ver cómo cambió el flujo en el servidor por ejemplo claro pero a mí en especial me gustaría saber cuántas personas le interesó o cuántas se quedaron por decirlo así y la otra es como cómo uno puede asegurar la calidad del software cómo mides eso en este caso como objetivo específico sería con más teórica como con pruebas unitarias intentar utilizar metodologías como TDD o algo así o pruebas de integración aunque no son tan necesarias pero sí pruebas unitarias en general ya bacán bacán gracias 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 esto tiene gracias buena presentación una consulta en este en este motivo cierto que distribuido colaborativo cliente aporta con el equipo o también aporta con soluciones bueno eso no lo quise mencionar porque es un poco más complejo pero la gracia de motivos es que como es distribuido y es colaborativo la palabra colaborativo es que cualquier persona podría aportar tanto con con la necesidad de que me calcule cierto experimento por ejemplo yo como como ingeniero como científico y otras personas que no no necesariamente conozcan el tema a profundidad puedan compartir su su cómputo pero estamos en ese en ese dilema de que si no hay gente para calcular no creo que a alguien le interese el ofrecer su experimento o viceversa si yo ofrezco mi experimento a nadie le va a interesar calcularlo claro claro está iniciando está iniciando y entonces perdón y la cantidad de equipos disponibles que tienen ahora más o menos como se podría tiene un catástrofe eso o sea existen métricas de de cuántas es que igual podría un motivo se utiliza tanto infraestructura de las personas comunes y corrientes pero también se apoya en Amazon web service entonces tenemos ambos tipos de infraestructura como número aproximado así exacto no tendría un número así de de cuántos hay actualmente pero si ha tenido un porque eso no lo mencioné en el estado del arte porque no es relativo al proyecto pero si se han se trabajó con un par de simulaciones de ARN si mal no recuerdo durante el verano del año pasado entonces si se si se revisaron unas simulaciones no tan complejas pero si si hubieran resultados de de al menos un par de usuarios ok gracias gracias cristian olivares hola francisco gracias tengo una una pregunta que tiene que ver con el objetivo general como como cuál es la la vinculación que le ves a la generación de la demanda el con el prototipo de software terminado distribuido es decir cómo puede ese software generar demanda eso es lo que no me quiero o sea cómo cómo hace esa conexión nosotros lo que lo que intentamos resolver es buscar un un problema que sea costoso de calcular que sea distribuido que sea paralizable y que genere un incentivo entonces la gracia es que si podemos minar bitcoin de manera distribuida la gracia es que la gente se acerque a entender que puedo ganar una recompensa monetaria por realizar este trabajo que es un poco más acercado a realizar por ejemplo una simulación porque hemos trabajado con simulaciones pero simulaciones un poco más como difícil de comprender entonces la gente no no se no entiende si como o esta simulación es que hace realmente en cambio minar bitcoin es un poco más como simple de comprender y el hecho de que se pueda ganar como dinero directamente hace que las personas o tenemos la hipótesis que las personas se acercarán a hacerlo no sé si eso responde si quiero reformularlo o sea si tú quieres generar demanda a partir de problemas que sean que enganchen a las personas y uno de esos problemas es el prototipo este de minado distribuido de bitcoin entonces lo que andas buscando es generar enganche para poder generar demanda a través del enganche vale gracias en esa lógica quizás la palabra sería para motivación más que para generación tú lo que vas a lograr es lo que puedes no sé si yo creo que hay un paso intermedio si mi opinión es que hay un paso intermedio que es la motivación o el enganche y esa motivación va a ser se va a implementar a través de este prototipo y eso es lo que se va a debiese desencadenar en la demanda a base de cómputo que es lo que lo que estás proponiendo creo yo es una visión creo que faltó ahí un poquito la unión de esos dos pero ahora me queda clarísimo gracias Francisco una última palabra Diego si más que nada un comentario a ver si no sé profesora Eliana si usted se recuerda que hace tiempo atrás igual en la carrera se ofrecieron los computadores para hacer esto investigaciones distribuidas de cálculo de cálculos para la empresa IBM no sé si lo recuerda que esto fue para orden científico que yo me acuerdo que aquí los laboratorios del Curiñanco entre otros más se utilizaban por lo menos los procesamientos de los computadores del edificio para hacer este tipo no tanto de simulaciones sino también para cálculo distribuido que esto es por lo menos el otro lado por lo menos porque según lo que hace Francisco Stilev lo hace como para una distribución económica entonces lo encuentro interesante por lo menos el trabajo del Francisco a pesar de que el otro lado del nivel de procesamiento de cómo se utilizan los equipos son interesantes debido a que de cierta forma se puede decir que es bastante sustentable debido a que permite utilizar máquinas reutilizar máquinas que están ya en estos casos pseudo desechadas entonces eso genera unas cuantas oportunidades también a la a las máquinas por lo menos que estén en desuso entonces de cierta forma igual te felicito y me gustaría que igual esto sigas adelante porque igual de cierta forma va a generar generaría un buen impacto por lo menos en el área tecnológica para elementos que ya no se encuentran en uso hoy en día eso más que nada agotar un comentario gracias Diego y también a Francisco muchas gracias por su presentación vamos a pasar a la siguiente que es Eduardo Vera hola sí hola que tal para quienes tengan problemas de conexión me dejo un link donde pueden ver la presentación en línea saludos profesores compañeros mi nombre es Eduardo Vera y hoy yo les presentaré lo que será mi proyecto de tesis que se titula índices comprimidos para resolver el common listing mi profesor patrocinante es el doctor Héctor Ferrada un poco de contexto mi trabajo de tesis se enmarca en lo que es documento tribal documento tribal es un campo de la informática que estudia los procedimientos para representar colecciones de textos y ofrece funcionalidades de búsqueda para encontrar eficientemente los documentos que mejor satisfagan una necesidad de información un ejemplo clásico donde se puede donde un usuario necesita saber dónde se encuentra cierta información por ejemplo son las bibliotecas digitales por ejemplo puede ser en motores de búsqueda web o también en repositorios de software como lo es Github en este campo existe un problema elemental que es muy estudiado que es el document listing que es la problemática que queremos abordar en este trabajo de tesis document listing o listado de documentos consiste en encontrar todos los documentos de una colección que tengan un listing de búsqueda AP es decir se quiere encontrar todos los documentos los textos software por ejemplo que nos contan a una a una query aunque este problema es muy estudiado dentro del campo de documentos retrieval y existen diversas soluciones estas soluciones tienden a tener un traidor entre el tiempo que ocupan para responder a la consulta y el espacio en memoria que ocupan estas soluciones sobre todo cuando las colecciones de documentos son muy grandes un ejemplo de este traidor lo podemos ver en el estado del arte para las soluciones de document listing en este estado del arte resaltan dos soluciones una que es de Mutukrishnan y Sadakani la solución de Mutukrishnan es la primera solución en tiempo óptimo para document listing en espacio lineal esto quiere decir que es la solución más rápida que la solución de document listing sin embargo esta esta solución usa estructuras no compactas como lo es el árbol de subtítulos generalizado que trabaja sobre una sobre un texto que se compone de la concatenación de documentos separados por algún carácter especial también introduce el document array este document array guarda el índice del documento al cual pertenece un utiliza un arreglo auxiliar C para para hacer RQM RQM es Ranch Minimum Query y que consiste en que dado un arreglo de n elementos ordenados RMQ retorna la posición del mínimo valor en cualquier rango de ese arreglo ¿ya? la principal ventaja como decía es que por el uso de estas estructuras no compactas toma un espacio considerable en memoria en relación con el texto ahora la solución de Sadakane presenta una estructura de datos sucinta esto quiere decir que provee funcionalidad de búsqueda rápida en un espacio que es proporcional al texto esta solución usa arreglos de súfigos usa estructuras de datos comprimidas como los arreglos de súfigos comprimidos esta es una adaptación de Sadakane y reemplaza algunas de las estructuras que usa Sadakane como por ejemplo reemplaza el arreglo el arreglo C por un narrow cartesiano y reemplaza el arreglo del documento array por un bit vector que marca los que marca las posiciones de que marca los documentos y también incluye un bit string que quiere para ir marcando los documentos que ya se han recuperado ahora la solución de Sadakane en términos de espacio ocupa menos espacio que el punto Christmas pero por el que les mencionaba no es tan rápido como la solución de verdad se desprende la innovación propuesta entonces de que es posible quizás usando índices comprimidos y alguna jurística resolver un documento listing sin sin tener un trade-off muy marcado entre el tiempo que ocupa y el espacio y memoria entonces la innovación se propone quizás hacer modificaciones al a la solución de Motokrishnan pero usando estructuras de datos comprimidas autoíndices arreglos auxiliares y estas innovaciones nos permitirían dar una solución competitiva en tiempo óptimo y uso de memoria reducido para llevar a cabo esta innovación o sea el impacto que se espera generar con este trabajo es que sería posible entonces responder a una consulta en una gran colección de documentos sin sacrificar mucho espacio en memoria y en el en el mejor tiempo posible ya sabemos que en el mundo actual los recursos computacionales son limitados y la solución que esperamos es que se aprovechen mejor estos recursos como la la memoria y también la información disponible es tan constante de crecimiento en el en el mundo actual entonces la con esta solución el impacto que se espera es que con la misma cantidad de memoria quizás o con menos no de memoria se pueda indexar una mayor cantidad de documentos el impacto en el mundo científico debería ser una contribución al campo del documento narrativo y en el en general algoritmos para stream y para la informática en general debería mejorar la recuperación de documentos digitales esto es relevante para búsqueda web por ejemplo repositorio de software librerías digitales también en bioinformática entre otros el objetivo general entonces sería obtener una solución para documento en listing o un desempeño competitivo en tiempo y espacio reducido en comparación con el estado del arte mediante el uso de estructuras de datos comprimidas para lograr este objetivo general los objetivos específicos son uno elaborar un estado del arte sólido de cómo se construyen y utilizan las estructuras de datos sufix array e índices comprimidos y en general las estructuras de datos que se utilizan para resolver documento en listing como dos elaborar un estado del arte sólido de las soluciones de documento en listing igualmente de las soluciones de Sadakane y de Motukrishnan como tres el tercer objetivo de desarrollar el algoritmo que dé la solución a documento en listing usando índices comprimidos y el cuarto objetivo será comparar el rendimiento del algoritmo propuesto respecto a las otras soluciones de documento en listing los resultados esperados para estos objetivos son para el objetivo uno es el informe del estado del arte de las estructuras de datos utilizadas en documento en listing para el objetivo dos un informe del estado del arte de las soluciones de documento en listing para el objetivo tres es el resultado esperado es el algoritmo que soluciona documento en listing usando ese comprimido y para el último objetivo sería obtener un gráfico comparativo entre las soluciones de documento en listing la solución propuesta y las soluciones del estado del arte ahora la carta acá podemos ver las actividades que están contempladas para este trabajo y este trabajo tiene aproximadamente una duración de ocho meses como primera actividad tenemos las actividades de investigación que se búsqueda y lectura de los papers del estado del arte y seguidos por informes de los estados del arte y las otras actividades que tenemos son implementación de las soluciones de Muthukrishnan y Sadakane y para poder medirlas así que ya no están pegadas implementar también nuestra propuesta para resolver el document listing medirlas y compararlas con las otras soluciones ahora el equipo de trabajo está compuesto por mi Eduardo Vera que dedicaría aproximadamente ocho horas semanas quizá un poco más un poco menos dependiendo del contexto actual y el profesor patrocinante que es el doctor Héctor con dos horas semanales para reuniones periódicas en estas reuniones se espera discutir la búsqueda de lectura de paper hacer decisiones sobre el trabajo y discutir los resultados que vayamos teniendo y estas son las referencias que he trabajado hasta el momento muchas gracias muchas gracias Eduardo preguntas o comentarios Héctor hola no no tenía preguntas pero bueno aprovecho la oportunidad de bueno felicitar a Eduardo por la presentación y quizá quizá motivar un poquito más esto en que en el aspecto de la autoridad que tiene este problema como decía Eduardo que recuperación de documentos por ejemplo lo vemos todos los días cuando buscamos en Google cierto y por detrás hay cientos de servidores que funcionan paralelamente para dar soporte a esto acá lo que se quiere resolver todo eso pero en espacio compacto y lo otro es que Eduardo ya tiene una idea que aún no está escrita acá de cómo va a ser su algoritmo y creemos que esa idea puede dar una muy buena solución a este problema así que eso así que ánimo y bueno quizá para otra presentación futura cuando explique sobre todo el problema de documento y de multi-critical podría poner una imagen y una eletración ahí más dinámica de cómo se va resolviendo el problema porque eso ayuda mucho a entender cómo se ve el documento como se desciende por las hojas del árbol y cómo se encuentra el uso se reporta los documentos pero bien en general eso muchas gracias gracias Héctor yo también tengo justamente bueno pero parece que falta un poco de soporte para que pudieras explicar porque yo me imagino que efectivamente tienen una idea una intuición de por dónde va cuando hablas de heurística estás hablando de algo concreto pero según lo que explica Héctor entiendo que tendría que haber una gráfica ahí para poder explicarlo entonces dejo a fuera la pregunta me respondo a mí mismo a menos que tenga algo que decir ¿sí? no, no por temas de tiempo porque hay que ser más agotada la presentación Ok Diego tiene una pregunta Ah sí ahí sí ¿se escucha? sí creo que sí Eduardo me parece súper interesante tu tu proyecto debido a que hasta el momento a pesar de que el el en estos casos como el instrumento se podría hacer al cual tú le piensas dar la solución de un problema en mi punto de vista generaría demasiadas prestaciones debido que de cierta forma tratas por lo que yo trato por como yo lo veo intentas como discretizar de cierta forma de manera ordenada los índices de búsqueda para poder acelerar de cierta forma o quizás hasta te podría servir como hasta para organizar lo organizar bibliotecas completas o tomándolo desde el ámbito matemático también no solamente bibliotecas también te podría también hasta discretizar espacios espacios vectoriales en una de esas podría servir entonces te podría decir que te felicito y ojalá que te vaya bien en esto porque de verdad está súper interesante como idea base de lo que tienes y ojalá que de cierta forma tu trabajo pueda evolucionar también en algo más que en esto ya no era pregunta entonces gracias Diego Cristian última pregunta por favor muchas gracias Eduardo por tu presentación quedamos con gusto poco la siguiente persona nuestro siguiente presentador es Ángelo o Ángelo Copa hola 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 me escucha cierto si te escuchamos ya voy a compartir conmigo se ve cierto sí se ve bien salvo una etiqueta negrita que es en la mitad no a un lado a superior derecho hay la en la imagen del zoom minimízala es buenos días compañeros y profesores presentes durante esta presentación les hablaré acerca del proyecto que se titula gamificación de plataforma de ciencia ciudadana para la caracterización de la percepción del impacto ecológico de los encendios mi nombre es señor palacios y el profesor patrocinante es cristian olivario rodríguez antes de comenzar en el contexto en el cual está inmerso este proyecto me gustaría que los presentes en esta reunión puedan contestar una encuesta muy breve que no sobrepasa más allá de los de los dos minutos dejaré en el chat el enlace a la encuesta que son solo cuatro preguntas de alternativa para que ustedes puedan contestar un saludo de la Dejaremos un minuto y medio o máximo dos minutos para la encuesta y luego veremos los resultados e introduciré el contexto de la presentación del proyecto. Gracias. Gracias. Bueno, ok, entonces veamos que tenemos hasta el momento 18 respuestas, lo cual podríamos nosotros categorizarlo como un buen resultado. Y bueno, esto es lo que nosotros queremos lograr en base al proyecto, una buena participación consistente con esta problemática de la ORODEA, capaz de obtener con ello la variabilidad de los datos que sea necesario, dado que con una mayor cantidad de esto podemos lograr una mayor estabilidad de la tendencia representada, agregándole también un cierto conocimiento científico y aprendizaje de ciertas técnicas para combatir o prevenir desastres. Con respecto al contexto, podemos ver que los desastres que se muestran a esta izquierda están relacionados a ciertas problemáticas que rodean a la comunidad, ciertos inconvenientes los cuales queremos atacar y reducirse a impacto. Por ejemplo, la población en general, y en esto también me incluyo, que no tomamos la seriedad pertinente con todos aquellos desastres que vayan a nuestro medio ambiente. Pueden engañar también el espacio que rodea a cada ciudadano, el planeta, la infraestructura, la salud y muchas otras áreas que a veces no pasan desapercibidas de cada ciudadano. También no estamos comprometidos con ayudar en general a reducir las malas costumbres. Seguimos tirando, por ejemplo, plástico al mar, dejando bolillas de cigarrillo en los bosques, entre otros desechos que, entre otras prácticas que la gente suele hacer y que suele dañar áreas que posteriormente producen ciertos desastres. También nuestro exceso de confianza para afrontar estos desastres nos lleva a dejar de lado lo que podemos llegar a sufrir si no hacemos caso de los expertos, los cuales siempre nos están sugiriendo ciertas prácticas, ciertas técnicas o consejos con los cuales podemos prevenir o atacar ciertos desastres. Por ende, una gran falta de experiencia y deficiencia de conocimiento científico no solo de incendios, sino que de cualquier desastre natural. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que nosotros buscamos resolver, dado esta problemática? Lo que buscamos es que esa limitada y reducida participación aumente independientemente del tipo de usuario. Esto incluye no solamente el género, profesión u otra cualidad que defina a esta comunidad. Lograr también un enganche con la comunidad mediante una aplicación gamificada, lo cual es la base del proyecto. Ese es como, por decirlo así, un vicio por usar una aplicación que retenga a este usuario, que lo motive a usarlo nuevamente, que pueda generar una especie de retroalimentación dentro de su conocimiento y que el usuario use la aplicación de manera más reiterada en general. También buscamos reducir esa brecha entre el conocimiento de los científicos y la comunidad, aumentando con ello la capacidad de preparación ante los eventuales desastres, sobre todo con una época como esta, dado los recientes incendios que se sufrió en Valparaíso o también los más de 35 incendios ocurridos en la región metropolitana en el pasado 2019. Y por supuesto también, generar técnicas de prevención y combate con cada usuario, con el fin de reducir al máximo las pérdidas materiales, humanas, sobre todo humanas, y los bosques, como ya mencionabas. Con respecto al estado del arte, dentro de los varios temas que han sido estudiados, gráficos, análisis, podemos decir que las aplicaciones de ciencias ciudadanas que hacen uso de estas técnicas de gamificación logran grandes resultados. Estas apps logran grandes aportes a la comunidad, sobre todo en el entorno científico, mediante datos y estos siendo registrados, enviados, ya sean desde un smartphone o una computadora. Un claro aprendizaje y entrega de conocimiento claves a la comunidad. La mayoría de estas aplicaciones de ciencias ciudadanas no solamente buscan entretener, sino que también generar ese conocimiento, esa concienciación en este ciudadano, de tal manera que pueda discutir, ya sea de manera personal o con algún conocido, distintas problemáticas que han sido atacadas, y cómo cada uno de esta comunidad pueda ayudar o contribuir a que esto sea protegido. En ocasiones, ciertos educadores logran innovar en sus etapas de enseñanza al complementar su rutina con métodos de gamificación, para hacer llegar su conocimiento. Existen proyectos, por ejemplo, como mencionaba aquí en la imagen, el cual, por ejemplo, su ideología para la comunidad es que ellos tomen una fotografía de cierta especie de ciertas aves y suban esos datos a la aplicación, a la base de datos, lo cual a los científicos les sirve mucho, porque, por ejemplo, no solo pueden divisar el espacio en el mundo en el cual estos suelan orbitar, suelan transitar, dependiendo de la época en el año, lo que también ayuda a proteger la existencia de estas aves para que no suelen estar en extinción, como en los últimos años muchas especies no han estado exentos a esta problemática. También existe una aplicación que se llama Galaxy Conqueror, la cual les permite a los usuarios no solo aprender de conceptos e imágenes de galaxias y estrellas, sino que también ir ascendiendo y ganar un rango científico con el cual puedan validar, por ejemplo, a otros usuarios y que su información aportada es realmente importante, verídica o útil. Entonces, ese hecho de darle como un ascenso y permitirle revisar la información recabada por sus usuarios de menor nivel, es por decirlo así que le genera un estatus de reestabilización llamándole mucho más la atención a los usuarios. Entonces, esa es una técnica muy útil dentro de las aplicaciones de gamificación de ciencia ciudadana. ¿Cuál es la propuesta? Para lograr eso y más, es que se desarrollará una aplicación web basada en la herramienta tecnológica React.js, gamificada y lo suficientemente intuitiva, con una gran fluidez de uso, rápida y lúdica. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente sea simple e intuitiva, sino que también sea armónica, sea divertida, tranquila y sencilla. No solamente capaz de entregar aprendizaje, sino que también dar cabida a métodos de autoconocimiento de los usuarios. Esto quiere decir, generar conciencia científica en ellos para que sean capaces de entender las mejores prácticas, conceptos o técnicas para resolver ciertos problemas. Por supuesto, también, se busca generar esta percepción atractiva de la aplicación con la cual la comunidad, mediante un uso ya sea ocasional o reiterativo, que lo ideal es que sea más reiterativo, pueda comprender la importancia de las consecuencias de los incendios. Y no solamente del incendio con esta aplicación, sino que también pueda abrirse la oportunidad a que estos ciudadanos puedan experimentar y hacer uso de otras aplicaciones que también ayudan en estos tipos de problemáticos. Aprender a prepararse y saber cómo evitarlos o hasta técnicas de combate que puedan ayudarlos en diferentes situaciones. Con respecto a los objetivos, el principal se basa en mejorar la experiencia de los usuarios de una plataforma de ciencias ciudadanas, de percepción del impacto ecológico de los incendios mediante la integración de elementos de identificación, como metades específicas, mejorar el compromiso de la comunidad sobre estos desastres y otras problemáticas medioambientales a través de la gamificación de la plataforma de ciencias ciudadanas. También acelerar y facilitar la interacción de la ciudadanía con esta plataforma de ciencias ciudadanas a través de una interfaz usable e intuitiva. Por último, y no menos importante, es mejorar la retroalimentación de la comunidad a través del análisis de participación en la plataforma ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que esperamos lograr luego de hacer uso de este proyecto? Mediante este, con características gamificadas, esperamos lograr que la comunidad esté constantemente inmersa no solo en esta aplicación, sino que también en otras de esta índole, que ataquen ciertas problemáticas de desastre o también puede ser en otras áreas. Que apoyen la idea de generar esta concienciación o pensamientos científicos para que en el futuro cercano los incendios u otro desastre se vean reducidos en la gráfica de los investigadores. Además, buscamos lograr ese equilibrio en la construcción o la arquitectura visual y la información con la cual los usuarios se sienten cómodos y no necesiten de una guía tan extensa y en ocasiones molesta para internarse en una aplicación, hacer uso de esta, que no le genere ese aspecto negativo que motive a irse y no usar nuevamente esta aplicación. también la jolidez de esta haría de ser lo suficiente para llamar su atención y que sea simple. Para finalizar, debemos lograr desarrollar esos pensamientos que hacen que la comunidad realmente se dé cuenta de que en estas problemáticas todos somos partes. Todos necesitamos poner de nuestra parte para combatir las deficiencias que existen a la hora de tratar con los desastres. Cada granito de arena que se aporta entre los investigadores, bomberos, ciudadanos, los cuidadores de bosques y por supuesto la comunidad que hace uso de estas aplicaciones. En general, son partícipes del cuidado del medio ambiente y del entorno que los rodean el día a día. El equipo está comprometido en mi parte en el autor de las horas semanales que están rodeadas de este proyecto como mínimo lo cual puede variar mucho más. Y el profesor patrocinante Cristiano Olivares Rodríguez tiene como estimado dos horas semanales para poder realizar todas aquellas retroalimentaciones, revisiones y por supuesto correcciones que las cuales deben ser requeridas. con respecto también a la carta GAN y la planificación con respecto a esto se detalla que la parte previa relacionada a la investigación de este trabajo en parte en el mes de noviembre y la definición de la propuesta también se trabajó en ese periodo también hubieron creaciones de prototipos o mockups y los requisitos necesarios para su construcción en general posteriormente se consta de tres sitios principales como los cuales pueden apreciar enfocados en el desarrollo e implementación de la aplicación tratando de etapas de las pruebas de usuario o los testeos de cada iteración y puesta en marcha de los componentes principales en esta sección tenemos la referencia usada durante el proceso de investigación las cuales están relacionadas a una variedad de proyectos de ciencia ciudadana con el uso de técnicas de gamificación principalmente comportamiento de la comunidad ante estos proyectos y resultados de cada uno de aquellos muchas gracias por su atención Gracias Ángelo ¿alguna pregunta o consulta? Sí, profe yo tengo una pregunta para el Ángelo al momento de utilizar esta esta aplicación por lo menos utilizar algún instrumento de validación ¿con qué sentido lo digamos sea el objetivo de a qué te refieres? ¿con qué objetivo de validación? En el sentido por decir de que si la si la persona por decir quiere hacer alguna difusión o compartir de cierta forma el conocimiento adquirido a través a través de la aplicación la validación de este conocimiento va a ser a través de los mismos usuarios o va a tener alguna connotación de orden formal en estos casos de orden científico a través de algún grupo especializado que sea de la misma área o en ese tipo de cosas no sé si en estos casos como te menciono tendrá algún seguimiento a través de la plataforma por quién la desarrollan un ejemplo básico o puede ser a través de algún equipo que esté en estos casos entregando soporte científico del área en específico ok sí puede ser en primera instancia tanto de encuesta como de entrevista con ciertos usuarios que hayan usado esta aplicación para explicar que exactamente qué es lo que han aprendido no solamente una vez usando sino que también en el proceso posterior de crear esa retroalimentación dentro de ello y qué es lo que han dimensionado con respecto al desastre también se podría mencionar que realizar detallados gráficos del ámbito científico para percatarse de cuánto posteriormente al uso de esta aplicación cuánto han bajado o qué tanto se ve preparado a la comunidad una vez se haya verificado o se haya divisado un desastre en este caso de un incendio por ejemplo no sé si ya las pérdidas humanas han bajado o si la preparación que ha tenido durante lo humano o la digamos las personas en la comunidad una vez estando en este desastre se ha visto muy bien vista realmente muy bien preparados para esto eso quiere decir que el uso de esta aplicación le ha servido en gran parte no sé si eso puede responder más o menos a tu pregunta si si eso clarifica por lo menos el el como el como uno en estos casos no solamente ocupa la aplicación sino el como uno la la transmite también gracias bien si no haremos consulta les doy las gracias a Angelo por su presentación y pasamos a la última presentación que está a cargo de Diego no veo a tu profesor le avisaste si si le avisé a mi profesor que iba a presentar ahora en la mañana pero dijo que tenía tenía el desarrollo de clase ¿era necesario que esté presente? bastante ah ya si es que de todas maneras como yo le mencionaba él lo había conversado y él me había mencionado de que él tenía clases justo en este periodo no tú no me lo no me lo comentaste digamos ah ya es que la presentación está en el profesor así que yo creo que vamos a tener que reagendar ya ok bueno por favor haces tú la gestión y me avisas bueno bien quedamos hasta aquí entonces les recuerdo hacer las evaluaciones de las presentaciones en el mismo subeduca de bebé le doy las gracias a los profesores que han participado hoy día y felicitar a los que hicieron su presentación muchísimas gracias profe tengo una duda vamos a poder ver como de alguna en algún momento las evaluaciones que nos han hecho o se puede ver de alguna manera en este momento que yo no como que no puedo no lo puedes según yo no comparte comparte tu pantalla si yo no tengo la vista del estudiante me meto al tiro del que estoy en el celo sentado tenía que hacer unas cosas ¿alguien más que esté con computador y que podamos que están viendo sus evaluaciones digamos los que ya tienen evaluaciones ya no va a pasarnos cualquiera de los que ya ha presentado podría podría mostrar cómo lo ven si es que lo ven le estoy suponiendo que lo ven a mí si me permite la evaluación ¿puedes mostrarlo? ¿puedes mostrarlo? ¿pero no se refería a ver la retroalimentación que nos llega? Sí, a ver a ver lo que lo que te lo que te evalúan a ti yo creo que no ¿sabes qué? a lo mejor se ve cuando yo pase ya voy a pasar a la fase de hay una fase que se llama calificación de evaluaciones a ver voy a cambiar muestra tú de nuevo claro debe estar la retroalimentación diferida por eso ¿cierto? A ver Ángelo muestra de nuevo si se ve ¿no? Ya estamos jugando con el CIDU que me ve no hay algo que diga ver mis evaluaciones ¿no? creo que no si el preto de F5 sale un comentario dice que está en la fase de calificación de evaluaciones y dice que se está esperando a que se haga una cosa en el cuadrito verde que está un poco más arriba yo me pasé para allá para ver si desde ahí se veía sí pero aún no se puede creo voy a volver a cambiar qué raro cómo no van a poder ver voy a echarle una mirada a ver si hay a lo mejor está definido para que no lo vean pero sería absurdo ya me queda de tarea ¿sí? Profe yo le quería preguntar otra cosa ¿ya tiene las personas definidas para el próximo lunes? no porque depende de que ustedes hayan hecho sus segundas entregas eso es lo que tengo que revisar ahora ¿hiciste tu segunda entrega? no tenía pensado hacerlo hoy enviárselo ajá sí y si este si tu profesor puede el lunes entonces sería el lunes ya ¿y cree que alcancemos a pasar todo el lunes? no no de hecho no van a alcanzar a pasar todo el lunes entonces sería para el lunes subsiguiente las otras porque el martes es feriado ¿sí? sí wow qué terrible sí Profe tengo una duda así también no veo como para evaluar Eduardo Vera no estoy seguro si solo soy yo no me parece sí me parece sí lo que pasa es que como les decían tuve que hacer algunas asignaciones manuales entonces puede ser que a mí no me ha salgado te pasé te pasé a llegar nada más pero te lo puedo agregar no hay problema ok gracias ya sí vamos a claro si no es el otro lunes tiene que ser el lunes siguiente pero si tú tienes lista tu estoy hablando de nuevo con con Felipe si tú vas a presentar hoy día tu segunda base obviamente te trato de incorporar el otro lunes ya voy a preguntarle a mi profe la profe Maturana si es que puede el próximo lunes a las 11.30 ya super o sea a las 2.10 acuérdate o sea a las 2.10 perdón ya profe gracias ya pues que estoy muy bien ya vamos a arreglarlo de este lunes ahí deberías estar bueno no me dejes chao hola Héctor gracias a todos bueno si me salió gracias ya de nada otras dudas o consultas de los que están aquí quienes pueden presentar este lunes yo puedo profe bien tienes ya la revisión de de Daniel ¿está bien? si si estuve trabajando con él el viernes ya perfecto ¿quién más? bueno cuando me lleguen los segundos avances ahí vamos a ir comunicándonos estamos aquí entonces gracias gracias